¿Qué pasa con el partido anterior? ¿Qué pasa con el partido anterior? ¿Qué pasa con el partido anterior? Así que sabemos que venimos a una cancha muy difícil con un rival que nos va a exigir al máximo y estamos preparados para dar nuestro máximo dentro de un contexto de una final de fútbol mexicano. Así que mejor imposible. Y Julián está evolucionando mejor. Tendremos mañana para probar a ver qué pasa y veremos y decidiremos si está al 100 o no para que juegue o no. No, es lógico. Nosotros entendemos que las emociones desbordadas tienen que ser para la gente del Atlas y es normal, se entiende. Pero nosotros somos los protagonistas y tenemos que tener la cabeza bien fría y jugar con el corazón para poder llevar así una alegría a la gente. Entonces nosotros tenemos que estar muy tranquilos, muy convencidos de lo que hacemos adentro de la cancha, ratificando lo que venimos haciendo en el torneo que realmente ha sido muy bueno y hay una evolución constante. Y bueno, es un desafío seguir imponiendo condiciones en una final contra un gran rival, con todo lo que hay en juego. Así que para nosotros sigue siendo un desafío. La gente está emocionada, está excitada, está ilusionada y me parece muy bien. Pero nosotros dentro de la cancha tenemos que tener la mente fría para poder resolver las situaciones que nos plantea el rival.